Continuando con la visita a esta ciudad majestuosa de Bucay, una ciudad que está entre vía Río Bamba a Guayaquil, Río Bamba, la fría y hermosa Río Bamba, y el majestuoso Guayaquil, cálido, próspero, comercial. Este es Bucay, un clima precioso, un clima muy cálido, muy acogedor. Estamos visitando parte de sus bondades aquí en Bucay, en esta preciosa ciudad que nos invita a que la visitemos, que la conozcamos, que la apreciemos. Estamos en el malecón, en el sector de los Juegos Infantiles. Qué bonito compartir con la familia aquí en este rincón mágico escondido del Ecuador. Vengan, visiten este sitio maravilloso. Ahora que hay tecnología, pues lo podemos compartir por YouTube. Gracias. Gracias. Gracias.